Ella sabe que la quiero, que la amo, que es mi vida, sabe bien que soy sincero, no le engaño, ella es muy linda. Sí, sí, gracias a Dios por aquí en mi bella Arranca Bermeja. Bueno, vine de visita familiar, a visitar a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, en fin. Pero muy feliz de haber vuelto nuevamente, después de tanto tiempo, volver al seno familiar. Y a saludar a muchos amigos paisanos aquí de Bermeja. Ay, si ya decidiste separarte de mi vida, voy a complacerte y ojalá no te arrepientas. Sé que va a dolerme, pero el amor no se obliga, todo el que pretende que lo quieran a la fuerza. Desde octubre para acá, pues gracias a Dios se han reactivado las presentaciones, ya todo está masivo. Ya hemos tenido la oportunidad desde octubre para acá de tener más o menos unos 20, 30 conciertos. Tuve la oportunidad de estar en Monterrey, México, también en Paraguay, donde ya hemos ido por cuarta vez. Y éxito total, y bueno, aquí en Colombia, he estado por muchas ciudades de Colombia. Un saludo a esa gran amiga, esa gran hermanita que quiero con el alma, Yanir Rueda. También un saludo muy, pero muy especial. Que bueno, estés muy saludable, que te mejores lo más pronto. Bueno, asesita también a tus hijos, a todos ellos, un saludo también muy especial.